Es un partido con un gran desafío, que hay que afrontarlo con una responsabilidad muy grande, porque los Pumas tenemos que salir a ganar el sábado. Y hay que jugar bien los dos tiempos, yo creo que los Pumas se lo tenían en el primer tiempo, no jugaron muy bien, no llegaron a emocionar a la gente, que es lo que quiere el jugador argentino, quiere volver a emocionar a la gente, como en el segundo tiempo, que la gente se quedó en el estadio cantando, porque los Pumas demostraron una entrega total en el segundo tiempo, que hay que tratar de repetirla en el primero y en el segundo. ¿Por qué esos dos vaivenes, un primer tiempo flojo y un segundo tiempo jugado de otra manera? Si hubiese una explicación, yo creo que se hubiese resuelto en el momento, fue algo del momento que nos pasó, nos venimos abajo, Sudáfrica nos atacó muy bien, y bueno, en el segundo tiempo salió la garra Pumas, y bueno, salimos a ganar el partido, pero no se nos dio. ¿Qué opinás de los sudafricanos? ¿Son más o menos de los que vos esperabas? No, yo creo que es un muy buen equipo, creo que los únicos que pueden estar ahí peleándole son los All Black y Australia, todos los demás equipos le podemos ganar un partido, pero yo creo que jugar varios partidos, o ir de gira por Sudáfrica es muy difícil, llegar a que te vaya bien, ¿no? El equipo viene, el equipo desde Francia viene creciendo, yo creo que hay que demostrarlo este sábado, por eso tenemos que estar muy concentrados, que en este sábado tenemos que demostrar que lo de Francia no fue algo casual, y bueno, que se puede repetir con una victoria acá en Buenos Aires.